Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. No estás deprimido, estás depletado de neurotransmisores en el cerebro. Tú sabes que los neurotransmisores son sustancias químicas que se fabrican en nuestras propias neuronas a partir de ciertos nutrientes que se le conocen con el nombre de precursores. La mayoría de estas sustancias nutritivas o nutrientes por lo general son aminoácidos y sustancias que pertenecen a las vitaminas, por ejemplo, del complejo B como la colina, que es el precursor de la acetilcolina. El triptófano, que es un aminoácido esencial que es el precursor de la serotonina. La tirosina, que es un aminoácido no esencial y que se fabrica a partir del aminoácido esencial fenilalanina, es el precursor de la dopamina, es el precursor de la adrenalina y es el precursor de la noradrenalina. Y también esta tirosina es precursora de la melanina y precursora en parte de la tiroxina. Entonces, para que ustedes tengan una idea, el cerebro es integral completamente. O sea, que si un neurotransmisor está bajo, por lo general varios van a estar en niveles bajos, como digo yo, depletados. Un cerebro depletado de neurotransmisor. O sea, que no estás deprimido, estás depletado de nutrientes, de neurotransmisores y eso depende de la calidad y del estilo de vida que tú te des. Si una persona que fuma, una persona que consume alcohol todos los fines de semana, no va a tener la misma salud mental ni cerebral que una persona que no lo hace, que no fuma y que no consume alcohol. El alcohol destruye las neuronas. Es una droga y es adictivo y destruye las neuronas. O sea, la mayoría de las personas que toman alcohol, cuando llegan a los 60, 70 años, terminan con Alzheimer o con Parkinson. Póngale la firma, querido público, que yo llevo 40 años trabajando y todo lo que yo he visto en consulta y lo que he visto en mi vida es suficiente para darles una cátedra de por vida a ustedes. Entonces, cuando tú estás deprimido, cuando tú tienes insomnio, cuando tú estás triste, cuando tú te sientes sin voluntad, te sientes abatido, eres una persona que no tiene motivación, que está apática, que no tiene esa sensación de chispa, de querer hacer una cosa, lograr un objetivo, tener una motivación de algo o que perdiste la socialización. O sea, no eres sociable. Te volviste una persona amargada, apática, que te estás ahogando en un vaso de agua, que no tienes voluntad, que te sientes frustrado, con mucho miedo, con mucho pánico. Todo el tiempo estás angustiado, todo el tiempo estás acelerado, o todo el tiempo estás con ansiedad, o con un estrés que nunca se te quita. Entonces, si tú tienes todas estas sintomatologías, emociones, como quien dice, planas. Tus emociones se encuentran planas, tienes un estado de ánimo bajo, no te provoca nada. Te invitan a una fiesta, no quieres ir. Te invitan a un paseo, no quieres ir. Te invitan a un viaje, no quieres ir. Te invitan a una reunión de negocio, no quieres ir. Entonces, esas personas que tienen alguno de estos síntomas del sistema nervioso, son personas que tienen deficiencias nutricionales y tienen niveles bajos de neurotransmisores, y no solo niveles bajos de neurotransmisores, sino que tienen deficiencias de vitaminas del complejo B, tienen deficiencias de algunos minerales, como de cobre, como de zinc, como de magnesio, manganeso, selenio, cobalto, por darles un ejemplo, o tienen deficiencia de alguna vitamina, esas personas van a empezar a tener síntomas, ¿ok? Porque cuando uno empieza a tener deficiencias nutricionales, empieza a depletar, si hay en el cerebro, empieza a disminuir los niveles de los neurotransmisores, y cuando tú disminuyes los niveles de los neurotransmisores, por ejemplo, si disminuyes los niveles de serotonina, o disminuyes los niveles de dopamina, vas a empezar a tener problemas de motivación, te lo dice el rey del colon.